¿Tienes tiempo para entrar a jugar? No Quiero dedicar maldota, pego Te lleno ¿De jugador? Te lleno ¿De jugador o de qué estás hablando, Pungo? De player Muchas gracias Muchas gracias Si quieres ser de player, te recomiendo seguir jugando GTA Checa, 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 Mike Checa, Mike Julito, Mike Mike es un perro, mano Betito, está más tío Pío Estoy tío Pío Pero Beto, de pasada en pasada Checa trovo.ly Slash pnkz Porque no estés tan tío Pío Si tú me ves, tú puedes apelar y decir Pero yo lo estaba viendo al rato No, es verdad, Beto, Beto ¿Qué pasa? ¿Por qué estás viendo en Twitch y te van a ver una otra vez? Estoy viendo, pero de Tota TV, viendo ¿Qué pasa? Marvin, Marvin ¿Estás viendo Marvin? ¿Estás Marvin? Sí, tío Marvin Hoy le iba a decir a tío Marvin para ver juntos Oh Marvin, pero escúchame No necesitas ver de 15 minutos Sí o sí, de 2 minutos Sí de delay O 15 Eso es la regla, Marvin Ni siquiera es el delay, punto Es que estás usando su contenido De ellos ¿Entiendes? De Marvin Y ahorita estás usando contenido de Marvin ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a decir? Ahorita no estoy usando contenido de nadie Estoy en otro TV De Marvin, pero bueno Marvin el marciano Es de Marvin, ¿no? Si lo tenía Roger Dime Ven para dormir Porque tengo sueño Dormir tengo sueño, ¿no? Ven a dormir tengo sueño, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dormíamos juntos? ¿Curros? ¡Te recuerdas! Es que no lo olvidan Ha grabado en su memoria, ¿no? Mano, te voy a leer, ¿ya? Viola, hacer cuadro, y el pobre Entraba a separarse Y enviar mantención Como uno más Ya, ya te leí La respuesta es la siguiente Mando porque puedo Concha ¿Qué te afecta? Calda Ah, ya, le enchapó la bala No, es para ti la bala Es lo que te estoy apadrinando Ah, me está acabando ¡Aaah! ¡Ja, ja! La responde en primera persona Y para mí Yo no mando a pensión Tú sí mandas Bueno, afuera Bueno, afuera que mande Yo sí Porque ni mando Yo sí mando, pero ni mando Yo sí mando, pero ni mando De play Yo mando, pero la mierda No, yo sí mando Si no mando, cana Cana Chala, e, gea, chala No importa lo que suceda Si no mandas, chaya, mamá Sí Pero es basura Cuando te denuncian Es peor Porque das basura Sí, pero no se trata De cuánto O sea, qué va tan basura O sea, lo basura que des Lo va a chapar tu cría Pero no puede ser basura Yo, por ejemplo Yo si algún día Me llego a separar De mi mujer Yo sí le voy a dar 10.000 soles mensual Para mí 10.000 soles ¿Tú crees que lo va a usar En tu hijo? Si no lo uso Me llega al p*** Pero mi hijo Tiene que Mi hijo va a hacer O sea, tú lo besas Tu hijo Y tu hijo tiene que estar Gachi Gachi Lo hizo, boitón Mira, me voy a contar Cómo va a ser mi hijo Mi hijo va a nacer Solo va a usar ropa Para comenzar Tommy de arriba De Tommy para arriba Ya Segundo Va a aprender Le voy a meter a que estudie Chino, inglés, portugués, francés No va a tener tiempo libre Todos los días Me voy a estudiar Ya Ya Segundo Lo va a mandar a estudiar A Estados Unidos No va a estudiar acá Segundo Tercero Lo va a mandar a que sea hacker Para escambiar con él Punto Tú tienes que saber, gordo Que tienes que dejar de apostar Para que hagas todo Lo que estás hablando No No deseo Entonces va a estudiar aquí En ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu cole, gordo? Tengo que trabajar segura Tengo que trabajar segura Tengo que trabajar segura Armen, métele Coslan, llama Igual Hace una crono Encima de dos Jim Sweaker Va a matar a Chris Saly Y el loco Razor Loco Razor Nicha No, pero ya Yo creo que, mira Todo lo que nosotros Hemos pasado en nuestras vidas No queremos que nuestros hijos Pasen, besos Y nos esforzamos Para darle todo ¿Tú crees que mi hijo Va a estar sentado En una PC Quemándose el ojo Jeje, huevón Jeje, jeje Betito No, peh No creo Ni cagando Bueno, nosotros Hemos dormido En el piso Viejo Que lacra Dice Se aún piensa Que en Estados Unidos Va a estar mejor Como recipiente De tu chibolo No, mentira Yo la amo mucho Mi gordita hermosa La jabate escuchando todo La amo mucho Hoy día en la mañana Había mi flaca sin lentes Peña, jato Ya Muy linda Linda Sí, mamita Apuesto que mi hijo Bien sale feo Bien sale bien bonito Y lo que va a salir Blanco Como la leche No, mano Si palteado también Porque mira Su familia de mi flaca Justo antes de ir Puede ser cumpleaños Peña Ya Todos son morenos Fuiste, fuiste Su jato así Y mi familia también Hay morenos como mi O sea, puede salir morenaje A menos que mi sangre Cale, güey Oye, tiene que ser chino Sí o sí Sí o no Todos son chinos Sí o sí Oye, tu hija por ejemplo Tú sabes tocarlas como mierda Tú estás grande Igualita a ti Tú estás chiquita igualita Tú estás cagado todo Sí, mano De Beto ¿Cómo crees que salga Su hija o hijo? Lindo No sé Tienes que tener Sí, lindo Porque eres lindo Beto Pero tienes que tener Plata, mano Firme Todavía estás caminando Vieja De tranquilo Y nervioso Haz un calata ahorita Entonces ¿Qué mierda está pasando En el Dota de Metpun Contra Aster? Está muy picante Ya no tengo uñas Gordo ¿Sí? ¿Cuándo el Dota de la Medusa? Sí ¿Qué mierda está pasando? Para Flava Gameplays No más Raptor Y el día anterior también Pero dice Lucas Va a ser 200 abajo No corre ya Ah, no corre ya ¿No? Sí La Rosalía, ¿no? ¿Qué Rosalía? No sé No sé, viejo No quiero saber Ni ver No sabe No opina No sabe O sea, Rodrigo Ya juegé ¿Para qué prendes? Ya es por la web Este un pinza que yo prendo Para ver a jugar el G ¿No? Chivuelo baboso Saca la vuelta tú Con chat Saca la vuelta tú Ya puesta No la leas Chécalo El honchizo O sea, le quiero meter al Morphin de Timao Pero he donado mucho yo con Timaito Timao va a voltear, guau Aquí no te va a ganar lo peor Timao va a voltear